No es fácil obtener asilo o refugio político en Estados Unidos por amenaza a su extorsión. Así lo dio a conocer Héctor Gerardo Menchaca, enlace municipal con la aduana americana, luego de que algunas familias intentaron cruzar por los puentes internacionales. Así es, este fin de semana tuvimos varios incidentes en el puente 1 y de madrugada en el puente 2, donde algunas familias que fueron extorsionadas o con un intento de extorsión vía telefónica les dio miedo y se dirigieron al puente internacional para tratar de introducirse y resguardarse de lo que ellos sentían, eran amenazados. Aquí se turnaron a la fiscalía, la fiscalía ha estado investigando este tipo de situaciones, seguridad pública ha participado en dialogar con ellos y bueno, se invitaron a que se retiraran de ese intento que ellos tenían por llegar a los Estados Unidos. La verdad que no es tan fácil lograr este tipo de asilo, primero hay que investigar, hay que documentarlo, la gente no puede llegar nada más porque sí a un puente a solicitar asilo. Entonces, sí los invitamos a evitar este tipo de cosas. Las llamadas de extorsión son difíciles de asimilar, muchas veces la gente cae en ellas y bueno, hay invitaciones por parte de la autoridad para denunciarlas, para que puedan dialogar con ellos y persuadirlos de no pagar ningún tipo de rescate, ningún tipo de dinero que les piden estas personas. ¿También hay algunos otros casos en que vienen con sus papeles y todo y como quiera intentaron irse por el río Bravo? Sí, nos ha estado llegando mucha gente, principalmente del país de Honduras, que vienen con algún documento para trasladarse por México en forma legal a través de la Comar, de documentos que expide la Comar y bueno, llegan al río argumentando que se están paseando y en algún momento se lanzan al río Bravo, poniendo en peligro no solo la vida de ellos, sino de su familia también. Pero sí hemos visto un incremento en estos días. ¿Se habla con ellos o cómo le hacen? ¿Porque no los pueden deportar? ¿Porque traen ellos su legal estancia en México? Así es, ellos traen documentos, no les podemos decir nada. Incluso el Instituto Nacional de Migración, quien es el facultado, no les puede decir nada porque traen documentos. Sin embargo, sí los invitamos a no introducirse al río Bravo. Les pedimos que no alteren el orden, porque muchas veces ellos van a alterar el orden. ¿Por qué? Porque vienen guiados por alguien para meterse y lo hacen en forma violenta. Entonces es ahí donde se puede actuar. Entonces sí les pedimos que no lo hagan. ¿Durante este fin de semana que ha habido muchas filas, no ha habido problemas de quienes no quieren mostrar sus papeles? Sí, muy pocas personas se han negado a mostrarlos. Principalmente gente de Estados Unidos ahora durante este fin de semana. Y lo que estamos haciendo es reportarlos directamente a CBP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!